Santander, hoy es día 4 de septiembre, 2024, qué lástima, estos tres chicos llevaban escapados un montón de tiempo y ahora no van a llegar, les van a pillar, ojalá que no, y por qué no, mirad qué bonito Santander, Santander hoy es lluvioso y, cómo no, el puerto de Santander, no sé, creo que les van a pillar, imagino, ya están ahí entrando a 3 kilómetros de la meta, hacia la zona, otra etapa de Hordago, mira, los técnicos del equipo Kern Pharma también, viendo ahí en la pantalla del ordenador este final de etapa, qué pasa, siempre el ciclismo sorprende, la fuerza y las ganas que tienen los corredores, llueva, oh, ya están ahí, Santander, cómo no lluvioso, 2,8 kilómetros, 4 de septiembre del 2024, la etapa terminaba en Santander, Mauro Schmidt puede ser este corredor, ha salido Mauro Schmidt, un DSM, y ahí vemos a los corredores de Kern, ahora, que son los que están intentando cerrar este hueco, vaya movimiento más bueno de Mauro Schmidt, a tope va, a tope va este, va como una moto, pues todos los corredores de la fuga, y vamos a ver el hueco que tienen estos, respecto al pelotón, va con una moto, va con una moto, va con una moto, y aquí están los armados, yo creo que es un visto campeonato, al menos es un, mira, 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 quedan dos kilómetros, sí, yo creo que es campeonato, por la manera de ir en bici, es que está acercando también la carrera, y el pelotón a estos corredores, bueno, con qué fuerza ha salido ahí, dale, 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 que te queda dos kilómetros chaval, dale, ahí está, no, están ahí ya, 1,8, qué lástima, es como nadar para morir en la orilla, me cago en la leche, si es que se encierran en la curva, me cago en la leche, ahí está la cabeza de carrera, 1,6, 1,6, 1,5, 1,5 kilómetros, un kilómetro y medio, un kilómetro y medio, les queda a los dos que van adelante, 1,3, van a llegar al sprint, ya están todos un kilómetro, cazados, cazados, o no, tú crees, tú crees, porque ahora están en una zona de bajada, y atrás me parece que hay pocos efectivos, ¿no?, para reducir esa diferencia, porque, no sé, no sé, gente se, bueno, hay, pues, es verdad que quedaban esos dos del Alpe, sin que nunca han dado la cara, pues tienen que cerrar un hueco que va a ser difícil, ¿eh?, porque viene este descenso ahora. Yo voy a ver, ¿eh?, quién es el corredor del equipo DSM, mira, Bache ya está colocado también, bien, Bache ya está colocado, hay dos, nada, sí, sí, les van a coger, ahí está, cazado en la leche, fíjate que les quedaba nada, ¿eh?, qué pena, joder, Bache ya está entrada, como han salido todos, y Smith, ¿eh?, que sigue apretando, hostias, ya está lanzando ya también a Caden Groups, ya nada, ya es de los sprinters, qué pena, lastima, bueno, qué bonito de todas las maneras, qué bonito, espectacular, aquí vemos, de nuevo la llegada, es lo que le han dado la victoria, porque si no, esos tres corredores, en este momento, que eran neutralizados, son los que le han salvado una situación realmente complicada, aquí ahora está, ahí, Pao Miquel, que quedó un poquito desplazado, en cuanto a la victoria, que, vamos, en ningún caso, ¿eh?, yo creo que cuarto o quinto, qué bonito es, finalmente ha sido, el campeonato que seguía ahí luchando, y ahí Pao Miquel, que iba a ruedas de un Alpes, y es el que, ahí en un momento que se apartaba, ya no tenía opción, en ningún caso, de reaccionar, que se ha dominado bien el sprint, verdad, que ahí Pao Miquel no le ha apretado, ha intentado abrirse, pero, yo creo que, ha sido un ganador claro, ¿eh?, hoy, Caden Groups, como sabe que ha ganado el tío, Caden Groups, que bueno, buenísimo, por el equipo,